Que dice el centenario, por la joya que brilla en su pecho Todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque en el carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno cabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles, a cada rato, y regresa por un dineral Él recibe aderezas de arriba, y las cumple como de lugar Por peligro y así algo sombró, y por eso no le teme nada Y por el Sebastián tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por la Sebastián